Bienvenidos a mi canal Lo que hice fue una clasificación supervisada De las imágenes de Sentinel-2 Pero lo que pasa Que lo quiero cambiar nombre acá Quiero poner el 1 que representa zonas urbanas Así, sucesivamente La 2, la 3, de igual manera Quiero cambiarlo de nombre, pero no encontré la manera Estoy tratando de buscar Al parecer creo que Encontré una manera de cambiar el nombre Encontré una manera de hacer Para esa clasificación Por ejemplo, en caso de 1 Voy a poner áreas urbanas En caso de 2 Todo lo que sigue Para eso Vamos a calcular ahora de campos O esta es Exacto Calculador de campos Tabla de atributos Calculador de campos En este caso vamos a poner Nombre Pero pondremos En texto No se olviden eso Siempre en texto Pondré Longitud de campo de salidas 20, hasta 20 letras Para que me acepte Para eso Lo que tengo que hacer es Tengo un script Para poder poner Control más C Control más V Les voy a estar pasando ese script Para que ustedes también lo trabajen Ya Tengo 8 Lo que puse es acá En donde está este dato Está en el DN DN El valor de 1 Quiero que me ponga Area urbana Hay que ponerlo completo Area urbana Urbana El 2 sería Zona Pelagica Vamos a agrandar esto Ya El 2 sería Zona pelagica Vamos a cullir El 2 es Zona pelagica El 3 es Zona litoral El 3 el color azul Un poco más Claro Es zona litoral Zona litoral Zona litoral Vamos a ponerle Zona Litoral 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 Y el 4 es Totoral El 4 es Totoral Y el 5 Sin vegetación Totoral El 4 es Totoral El 5 es Sin vegetación Sin vegetación 5 Y el 6 El 6 es el amarillo Que sería Pastos naturales Entre paréntesis Pajona Pastos naturales Pastos naturales Pastos naturales El quinto sería, mejor dicho este es el séptimo Sería el bofedal Y el octavo sería agaypamar Bofedal Bofedal Y agaypamar Ya tenemos, de esa manera estaríamos poniéndolo cada uno en determinada clase Y nos acepta, nos da la facilidad de previsualización Sería pasos naturales, nos menciona y podemos poner aceptar Cuando algo está mal, por ejemplo aquí, la expresión no es válida Entonces está mal Entonces aquí te vas Y te menciona cuál está el error Ya De esa manera No se acepta Pero para esto Tienen que ir a la parte del condicional Lo que estamos utilizando es esta función Case Lo que te menciona las cosas que puedes hacer Esta la voy a guardar Esto la voy a guardar Ya lo tengo ahí Para poder compartir con ustedes Ya Ponemos aceptar Y ya Ya tenemos el campo rellenado Agaypamar el 8 Y ponemos Guardar Ya, de esa manera Tengo de dos fechas De desembalse Y de embalse del lago Estoy trabajando justamente en un lago Justamente con esa finalidad Porque Al momento de que tú hagas la clasificación supervisada Solo te va a salir en números No te va a salir en En letras La primera clasificación supervisada Entonces Cuando tú hagas la clasificación supervisada Te va a salir en raster Ese raster está conformado por números No está conformado por letras Y tú lo vas a convertir Al formato vectorial A shape Pero cuando tú conviertes el shape Todo solo te va a dar en números ¿Cuál vale el 1, el 2, el 3? De esa manera Y para que tú puedas poner Letras O nombres Para cada uno de estos De los shapes Lo que les he mencionado Tienen que utilizar esa función Ese script Que les estaré compartiendo En la parte de la descripción De este video Está bien corroborado Este es el 1 El 2 Como les he mencionado El 2 El 3 El 4 El 5 Todo está Agregado De esa manera También se puede poner Por ejemplo Este trabajo Lo ha hecho otra persona Justamente me estoy basando También en eso Para poder homogenizar El 1 Ya Y hasta superficie tiene Y tiene lo que es El 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 Habitat En este caso Lo puso Habitat Yo lo puse El nombre Hay que cambiarlo Hay que cambiarlo Al tema De Habitat Hay que poner Ahorita habla de atributos Eso sí Es bastante fácil Ponemos aquí Y ponemos acá Habitat 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 En este caso Lo que vamos a poner Es que hay que decirle En lo que es Campos Que nos ponga el nombre En caso de nombre Que sea igualito Que sea igual al Al mencionado Habitat Que sea igual al campo Nombre Y nos sale Ahora lo ponemos a aceptar Lo pusimos mal Esto vamos a eliminar Para eliminar Nos vamos aquí Eliminamos a Habitat Y lo volvemos a agregar Nos vamos a Habitat 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 Y lo que vamos a poner Lo pusimos solamente En números En este caso Son letras Y hay que ponerlo Hasta 20 Ya En este caso Nos vamos a campos Y ponemos Que sea igual al nombre Y ponemos a aceptar De esa manera Ahora si Nos ha completado todo Pastos naturales Sin vegetación Y todo está Pastos naturales Todo está completo Ya Y vamos a eliminar Lo que es Eliminamos Esta parte De lo que dice Nombre Y guardamos Esto De esa manera Estamos homogenizando Los datos Ya Ahorita Habla de atributos Ya tenemos aquí Y Ahorita Habla de atributos Para hacer la comparación Entre la época De embalse Y desembalse Con esa finalidad Está haciéndose eso Habitat Igualmente Ya tenemos ahí Ya Calcular superficie Eso va a demorar Fácilmente Ahorita Habla de atributos Calculamos la superficie Y lo ponemos acá Si quieren calcular Área Área En hectáreas Por ejemplo Acá Área En hectáreas Para ello Fácilmente Se van a lo que es Geometría Este Doble área Doble clic Ahí Y en este caso Estamos trabajando En metros Y lo que vamos a Trabajar Es Mejor dicho En metros Vamos a Trabajar En hectáreas Para llevar A hectáreas Cuando son metros cuadrados Tienes que dividirlo Entre Entre Diez mil Es Una hectárea Cien Por cien Diez mil Y aparte de eso Esto tienes que poner Número decimal Hasta tres decimales Para que te acepte O hasta cuatro Hasta tres En este caso Porque hay superficie Bastante pequeñas Que no te va a considerar Te va a poner cero Pero en este caso No lo voy a poner Área Porque Puedo agregar Tisimales Acá Unos seis Quizá Para que me salga Bastante bien Pero no lo voy a agregar Fácilmente La previsualización Te acepta Y pones Aceptar Y te calcula Todo el área Si quieres poner Coordenada Los puntos Igualmente Aquí lo puedes hacer Agregar X Nada más Y de esa manera Si se está Trabajando Con puntos Si en caso Está trabajando Con longitud Es igual Igualmente Aquí hay esta función Solamente es Geometría Hacer doble clic Lo que dice Y Lane Lo que sigue Para longitudes Es longitud Esta parte Doble clic Y te calcula La superficie Bien Te vuelve la longitud De una cadena De líneas Tu mención Acá Doble clic Y acepta Nada más Y te sale Ya De esa manera Ya guardamos Todo esto Lo que les iba a mencionar Me olvidé algo Para cambiar Vamos a cambiarlo De nombre En este caso Hay que ponerlo Igual Ahorita La de tributos Está con DN Hay que cambiarlo El título Esto Del campo DN Y acá Está con Nombre Ahorita La de tributos Está con Ese nombre Grid Coding Duplicamos Esto Ya Los colores Se van a mantener Para que se mantenga Los colores Voy a poner Lo mejor Aquí Este color La gaipamal Es color Celeste Intenso El tema De área urbana Es Es de color Esa de ahí Diga El bofedal Es el 7 Que es de color Verde Pastos naturales Es de color amarillo Hay que ponerlo amarillo Es sin vegetación Es color gris De esa manera Lo estoy clasificando Yo Y totorales Es de color marrón Zona del litoral Es Celeste Mejor hecho Azul Claro Y zona pelágica Es color Azul Oscuro De esa manera Ya tengo Para comparar La similitud Entre esas dos Entre esos dos Dos tiempos De la época Embalse Y la época De desembarse Ya De igual manera Aquí Estilos En este caso Voy a poner igual Estilos Copiar Estilo La simbología En este caso Estilos Pegar Pegar Estilo De acuerdo A la simbología En este caso No me De n Y creo que Aparezca Habitat Clasificamos Si Y aceptamos Me salió Otro color Igualmente Y como ya Tenemos copiado Lo que es El estilo Vamos a pegarlo Solamente Estilos Estilos Pegar Estilo De acuerdo A la simbología Ya de esa manera Me está poniendo Todo Al mismo color Vamos Entonces aquí En este caso Leyenda Caso de leyenda Categorizado De acuerdo A Al alta Clasificamos Si Ya Aplicamos Aceptamos Ya Igualmente Vamos a Estilos Pegar Estilos De acuerdo A la simbología Pero Me está saliendo Aquí El número Cáncerla Ya Vamos a poner Simbología Igualmente Clasificar Clasificar Si Aplicar Ya tenemos Agaipamal Tenemos Zona Pelágica Igualmente Ya Pero vamos A otra vez Estilos De acuerdo De acuerdo A la mitad Estilos Copiar Estilo Por la simbología Estilos Pegar Estilo Por simbología Ahora Si Ya me sale En ambos El nombre Porque Lo que tenía que hacer Es copiar Y pegarlo Porque estaba Con la función Anterior El estilo De De cada una De las De los campos Ya De esa manera Pueden cambiar El color Pueden cambiar La etiqueta Pues tampoco Sabía Por eso estaba Buscando la manera De como Cambiar Eso Pero ya tengo La manera De cambiarla Ponerlo El nombre En vez Del número Que vaya El nombre Si es El 1 La clasificación 1 Vaya Con el nombre 1 Que sería En este caso El área Urbana Pero al parecer Tiene otra Clasificación Aquí Pero vamos A trabajar Netamente Con lo que Es hábitat Ya no vamos A considerar Los números Que aparecen Pero Tengo que Si o si Cambiarlo También Igualmente Estaré Utilizando La misma Función Para cada Uno Porque necesito Llevar A números Luego Tengo que Volverlo Lo que es Lo voy a Llevar Lo que es A raster Otra vez Para ponerlo En el modelo Para correrlo A la distribución Potencial De la especie Entonces Todo esto Tiene que Llevarlo A un mismo Valor Todos que tengan Que haga impamarse Al 1 Así Al parecer Con esto Estaríamos Terminando No se olviden De suscribirse Al canal Para seguir Compartiendo Más 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 Vídeos Que les Ayuda Quizá A meterse Más a profundo En temas De Cuyis En sistema De información Geográfica Y en todo El campo Que es netamente En conservación De biodiversidad Y No se olviden Suscribirse Conmigo Sería Hasta el próximo Vídeo Y muchas gracias Por ver este tutorial Vídeo Vídeo